Buenas tardes. Mucho gusto. La clave de la semana, el anillo. Bueno, amigas y amigos, hoy tenemos la grata visita del doctor Rudolf Kreisling, el doctor Rudolf Kreisling, quien acaba de arribar recién al país, arribó justamente de Inglaterra, país donde se recibió de referí justamente por no saber un pito. Su saludo, doctor Kreisling. Buenas tardes. Mucho gusto. Yo soy Kreisling. Sí, ya lo sabemos. ¿Qué nos puede decir con respecto a las críticas que se le hacen al partido de Argentina e Inglaterra? Lo que respondería cualquier hábito. ¡Me importa un pito! ¡Ya! Dígame, sabemos perfectamente que le acaban de regalar tres medallas por su actuación en Inglaterra. Así es. Esta me la regaló la reina de Inglaterra y dice, al más grande amigo del imperio británico. Esta otra me la regaló el capitán del equipo inglés y dice, al más grande hábito del mundo. ¿Y la otra? Esta me la regaló Gatín y dice, al más grande... ¡Ja, ja, ja!